Música Soy Carmele Larínaga, soy actriz, cantante, vedette internacional y chirene de Bilbao. Pues una bilbainita, esa bilbainita que decía la canción del inglés que vino a Bilbao, y me vale más una bilbainita, ¿verdad? Pues es esa bilbainita amante de lo verde, de Bilbao cien por cien, mil por mil de toda la vida. Larria está presente desde mi infancia. Es una persona muy alegre, muy jovial, muy empática, con muchas ganas de hacer cosas, de disfrutar de la vida, de reír, de ayudar, si se puede. Vengo de una familia de artistas, bueno, de artistas, mi padre artista plástico, Luis Larínaga, pintor, escultor, autor, entre otras, de la escultura de Pepe Tonetti, que está en el Partido de los Patos, tiene otra de un amor en Deusto. Entonces, bueno, mi padre, pues siempre muy amante de la música. También, bueno, mi madre te diría, ¿no? Y mi padre, que era guitarrista y era tramoyista del campo, si no sé qué. Entonces, bueno, pues el arte se ha mamado en mi casa, en todos los... musicalmente, siempre ha gustado el teatro, las antigüedades, mis hermanos se han dedicado a eso. Y yo parece ser que desde pequeña, pues claro, esa música que oyes, con dos años o así, ya me llamaban en la escalera Capri, porque ese año se estrenó la canción Capri, se finí, y se conoce que se me oía a mí de pequeña cantando esto. Y luego, pues claro, muchos años, pero a mí me parecía lo del actor, no sé, me parecía una cosa y un sueño inalcanzable, ¿no? Pero luego, después de muchos años, pues empecé, algo que yo llevaba dentro siempre, que luego nadie se ha extrañado, pero que no me había atrevido. Y entonces empecé a estudiar, empecé a ver que gustaba lo que hacía, que a mí me entusiasmaba, lógicamente siempre me había gustado. Empecé a ir a casting, me empezó a salir trabajo, y hasta el día de hoy viviendo. Aportar todo, pues más espíritu, más alegría, más confianza, más atreverme a hacer cosas que nunca hubiera pensado que me podría atrever a hacer, en todos los sentidos, en todos los sentidos, de quitar muchas vergüenzas, de quitar muchos miedos, felicidad pura, y enfrentarse, que no es nada fácil, pues a salir delante de un público, a cantar. Claro, en la televisión, hombre, yo voy a dar las gracias a Go en Kale, porque ahí empecé y estuve tres años, pero claro, luego ahora, por ejemplo, llevo seis años en Wasen, que es la serie que triunfa entre todos los chavales, haciendo un personaje maravilloso, y compartiendo todos los veranos con toda esa chavalería, que son maravillosos, pero claro, luego, por ejemplo, si nos vamos al teatro, pues los cabarets, que he hecho en Pabellón 6, cabarets Chihuahua, cabarets Chichinabo, pues al final, yo creo que es lo que más me gusta, interpretar acompañándolo de cantar y bailar, si puede ser todo eso, pues ya es como la máxima felicidad, porque si te aprendes una coreografía sencillita, que no soy la paulova, y cantas y bailas, dale, es que te sientes mejor, y pues esto, bueno, quitarlo, el miedo no se quita nunca, porque es intrínseco en el ser humano, pero, o sea, eso, enfrentarte a los miedos, enfrentarte a la vergüenza, a decir, porque precisamente los ensayos todo el rato es el error, del error se aprende, que es eso que nos da tanto miedo, confundirnos, error, error, pues precisamente eso es lo mejor de los ensayos, es cuando se avanza, cuando se avanza en el escenario, cuando se hace algo, cuando te arriesgas, que te has confundido, genial, pero te has atrevido, y enfrentarse a ese público que está ahí, bueno, bien, ha habido de cosas, de cosas que le sorprendan, que le provoquen, pues lo mismo risa, que llanto, que sentimientos, que, hombre, todo tiene su dificultad, ¿no? Estar detrás y delante, tanto, pues detrás, en dirección o en creación de cualquier cosa, pues es difícil todo en esta profesión, lo que pasa que al final, pues el que da la cara, pues es el que da la cara, y ese es el actor, o el cantante, o el músico, tal, entonces tiene esa doble dificultad, porque nosotros ya hacemos un trabajo en casa, de estudiar, de ver por dónde estudiar el personaje, por dónde puede ir, cosas, observar, pero al final, pues eso, el que da la cara, pues somos los otros. Pero, tanto la danza como la interpretación tendría que ser una asignatura obligatoria, porque aporta tantísimo al ser humano. Hombre, por supuesto que el teatro es principal fuente de crítica, y de exponer muchísimas cosas problemáticas de la vida. El otro día estuve viendo una obra que iba del tema del ciberacoso, de un vídeo de una mujer que sale haciendo el amor, y todo el mundo, todo el barrio, y lo que implica eso en la vida. O sea, la denuncia, denunciar, que es lo que ha sido al final el teatro, bueno, al principio, cuando surgió, no, 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 pues era. Pero es eso, ¿no? Es el poner sobre escena, poner en el mundo, oye, está pasando esto, que es lo que la gente pretende en el cine también, ¿no? Pues tratar un tema, otro tema, y que la gente haga sus reflexiones, y se puede ayudar a mejorar, que en muchos casos es así. Pues la cultura, desgraciadamente, está muy malita, está peor que el COVID. Las instituciones no ayudan en absoluto, en absoluto, muy poco, muy poco. Es vergonzoso que en qué situación ya nos encontrábamos, y ya con el COVID ya la cosa es absolutamente vergonzosa, no se ha tenido en cuenta para nada nuestra profesión, se prometieron millones de ayudas que es incierto, no es real, porque nuestra profesión no es como otra. O sea, a mí, yo no tengo ni soy autónoma, ni tal, a mí me contratan en ETV, o me contratan en el Teatro Arreaga, porque aquí hay, o sea, no, no, la realidad de nuestra profesión, los políticos no la contemplan a la hora de dar una ayuda, porque han negado, o sea, nuestra vida es completamente diferente, y eso se debía de ver, de ver cómo es esa realidad, ¿no? Y luego que no les interesa, porque la cultura es enriquecimiento del pensamiento, es apertura, es ver las cosas, es denunciar, y entonces, pues a estos señores políticos, los que gobiernan el mundo, los que manejan el cotarro, pues a esos no les interesan más que corderitos, los borreguitos, con lo bonitos que son, les interesan el borreguito que esté ahí detrás de ti, y te siga votando, y te sigamos pagando una fortuna por la luz, ahora que estoy viendo esa torre ahí, y ya salimos a las calles, ya protestamos, ya como te digo, bueno, pues sobre escenas se hacen cosas muy heavys, y se aprovecha, por ejemplo, cosas que les fastidia mogollón, por yo que sé, las ceremonias goyas, ¿no? Cuando el no a la guerra, el tal, pero no sé ya dónde tenemos que subir a gritar, o sea, la Cruz de Gorbea, o sí, claro, que necesitamos, pues yo que sé, una plataforma gigantesca para que se nos vea, o que, no sé, hombre, quiero ser optimista en la vida, pero claro, claro que hay, claro que habrá autocensura, ¿no? Hay, se querrían decir igual más cosas de las que se dicen, o denunciar, pero bueno, luego al final, también estás en un proyecto que has arriesgado un dinero, tienes que vender, y muchas veces, que el teatro se está convirtiendo en algo comercial, porque, y además con nombres que es fulanito de la tele, que no tiene nada que ver con el mundo, pero ya, ya, pero vende, y censurar, claro que se nos censura, se nos amordaza, pues mira, ahora, gracias a esta bonita situación que tenemos con el COVID, que ya te he comentado, el trabajo, pues la verdad, brilla bastante por su ausencia, yo, bueno, pues tengo la suerte de, como te digo, todos los veranos rodar guase, pues siempre, luego he hecho un corto, luego hemos querido, y retomaremos, estaba queriendo hacer un proyecto, hay carmele, un musical, un poco, pues precisamente, narrando un poco, en primera persona, pero un poco como la vida de las, de las mujeres que nos hemos criado, en esos años, yo nací en el 64, en esos años marrones, de Bilbao, sucios, grises, donde, pues la iglesia, no, no, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y todo, y todo este tema, entonces, un poco como, queriendo contar un poco esa historia, de, de estas mujeres que hemos vivido, en esas épocas, pues muy, muy, muy reprimidas, y lo que nos ha afectado luego, en nuestra vida, ¿no?, dándole un toque musical, y sí, queriendo conmover, y, y queriendo, no, queriendo contar cosas fuertecitas, además, ¿no?, poner, poner, y, y, y denunciar, denunciar, si, si tú alquilas, si tú vienes aquí, al Palacio Euskalduna, y tienes que, que vender muchísimo, para que, para sacar un duro, o sea, no puede ser eso, no hay, no hay, no hay ayuda, es lo que te digo, luego te presentas ayudas, como nos presentamos, a Euskal Herria entera, es prácticamente imposible, conseguir nada, ¿no?, entonces, bueno, pues ahora también, empiezan las jornadas de teatro breve de pabellón, que siempre presentamos algo, que están maravillosas, en verano parece que rodaremos nuevamente, y bueno, como se suele decir, de profesión, mis castings, y ahora también yo nací en solo coheche, en la maternidad, como todos mis hermanos, somos siete, y entonces, pues vivíamos en solo coheche, tú bajabas, bajabas, y lo primero que veías, es San Antón, que seguimos con el tema eclesiástico, que era donde íbamos todos los domingos a las doce, a misa de Euskera, con don Claudio, y lo primero que yo veía en mi vida, era la ría siempre, y desde nuestra casa, en solo coheche, pues en el cuarto piso, donde nosotros vivíamos el primero, en el cuarto tenía a mi padre en el estudio, y desde ahí tenía unas vistas impresionantes, de la ría San Antón, hemos presenciado desde allí, la riada como de trailers, y van chocando contra el puente de San Antón, y la ría ha estado siempre ligada, a todos, a mi vida familiar, a mi vida en el casco viejo siempre, el comercio que tenía mi madre en el casco viejo, la joyería, a todo, a cosas, un día que me libré de misa maravillosamente, porque jugando en unas escaleras de la ría, bajando, y el barro parecía que estaba seco, y de repente piso, y pum pum pum, caigo por todas las escaleras, llena de mierda de barro de la ría, lo bueno que tuve, que me tuve que ir a casa, a cambiar. La riqueza que trajo la ría en su día aquí, es que que haya un río, una ría que atravese una ciudad, siempre tiene algo especial, tiene mayor riqueza, mayor enriquecimiento en todos los sentidos, porque al haber más trasiego, al haber habido comercio, industria, todo el tema de la construcción de barcos, de las navales, de todo lo que ha habido, las minas para la Tlaxipalande, pues eso ha dado una riqueza y un crecimiento, y en cultura, y en todo a nuestra ciudad, y en encanto, y ahora mismo. Bueno, lo que ha cambiado la ciudad es evidente, y tal, pero todo, la manera de pensar, los valores, también en la educación, ¿no? Yo, te pones a ver, pues yo creo que apreciábamos mucho más las cosas antes, porque no teníamos, antes a ti te compraban un bollo de mantequilla, y aquello era, vamos, fiesta, y bueno, a valorar mucho más las cosas, y eso es lo que, no sé, un poco, me da pena, igual no sé, no te voy a decir que se ha perdido el respeto, pero sí, no sé, la educación, antes también se vivía como más en comunidad, ¿no? El barrio, los vecinos, se ayudan, ahora, ya nos hemos ido más al individualismo, ¿no? Yo, yo, que precisamente hay que ir a todo lo contrario, afuera, egos, ya, vamos, que somos un planeta, que somos todos, que somos esta aldea, que es el mundo, donde, precisamente, en vez de, de abrirnos, yo creo que parece que nos estamos cerrando, o sea, hay que abrirse a la solidaridad, a estar, a la solidaridad, me parece, algo, es que como, amo la, amo Bilbao, amo la Ría, me parece un proyecto muy bonito, de gentes de Bilbao, relacionadas con la Ría de Bilbao, o que hayan vivido, o que hayan venido, ¿no? y contar, y estar, o sea, todo lo que sea relacionado, con, con ese Bilbao, donde hay tantas anécdotas, donde hay tanta vida, donde hay tanto que contar, tantos personajes diferentes, a lo largo de tantos años, pues es que hay mucho que contar, es una cosa. con su inmensa cauda.